Estoy en el aeropuerto de Valencia y por increíble que parezca, voy a coger un vuelo de 3 horas a otro continente que me ha costado 20 euros. Os preguntaréis cómo es que el vuelo es tan barato y es que el sitio donde voy, el gobierno, está intentando atraer el máximo de turistas, así que está dando un montón de subvenciones y una de las mejores maneras de atraer turistas es esta, abaratar el coste del vuelo lo máximo posible. Y acabamos de llegar a Gadir. He venido a Marruecos para una buena semanita de surf y entre medias también voy a subir la montaña más alta de Marruecos, que seguramente será en otro vlog, pero supera los 4.000 metros y yo creo que va a ser bastante heavy. Buenos días por la mañana, son las 7, son las 7 aquí en Anza, aún no ha salido el sol y nos vamos a surfear, pero no estamos solos en este viaje. ¿Se le ve? Obvious, hombre claro que se te ve chaval, esta cámara, de hecho ahora estáis quemados. Hostia, baja, baja. Hola. Wow. Para que no aumentamos. ¿Estamos? Las 7 y 7. Hola. Las 7 y 7. Estamos muy lejos del mar y se oyen las rodas desde aquí. Ya, eso significa que está grandecito, pero tampoco creo que sea para tanto, estará bien. Hoy estará bien, dentro de unos días estará grandecito de verdad. A ver si va a hacer caca. A ver si va a hacer caca. Yo me he pillado otro vuelo para ver si pillo el suelo este, porque siempre tengo una mala suerte. Si lo pillamos, yo lo grabo. Ahí llega nuestro Salvador. ¿Tono, tú crees que vamos a caber? Redujaremos un poquito. Donde caben 4 caben 8. Sí, tal cual, porque... Lewis, vienes donde te toca ahí. Juan, el maltero con Floki, con mi amigo. Con el perro redondo. Él también está sintiendo la presión de que no hay huevo. Está grandiendo. Eh, Floki, quita. ¿Pero también ven aquí? Ah, vale, vale, vale. Hostia, vienes aquí. Esto es un show, güey. Luis, pero que te pasa. ¿Qué pasa con las nubes? Mira, Lewis. ¿Qué pasa con las nubes? Espera. Espera que era un caso. Lo tiro a la vez. Con mi espada. Muy bien. Cuidado, ve con mis pies. Grabando desde aquí. ¿Qué se le da? Yo voy tranquilamente adelante. Es broma, se va a poner alguien encima mío. No vamos a dejar a Lewis así. En el maletero. No te ha mordido, ¿no? No, no, no. Todo controlado. ¡Wow! ¿He cogido? Sí, sí. Se me ha dormido en el culo. No se ve la sola. ¿No se ve nada con la bruma? No, no se ve nada. Bueno, igual si nos acercamos. Sí, hola, sí, hola. Está todo blanco. Ya, pero se ve la espuma. Qué grandita, tío. Mira eso. O sea, eso es un... Solo se ven espumas. Menuda broma la bruma. Madre mía. Ayo la aseguro, aunque no vemos el final, pero se ven las espumas llegar. Así que 100% nos metemos al agua. Mi tabla, mi tabla. Tu corchopan. Mi corchopan. ¿Oíste? ¿Qué está pasando, Talo? Y vamos a surfear. Qué glacis. Qué espectacular que hay aquí en Alza. Unas derechas, unas olas en general. Es la puta polla. Albert ha cogido la mejor ola de su vida. Cada día si ya lo ha visto, ha hecho un giro al final bastante potente. Y estamos reventados. Nos pegaremos un poco más y nos iremos a desayunar. Chicos, tanta prisa. ¿Qué nos hemos perdido? ¿Os habéis perdido? Una de las mejores experiencias de mi vida. A ver, a ver. ¡Un camello! Estar con un camello. ¿Te has enamorado de él? Era precioso. Es un animal muy extraño, ¿eh? Fíjate. Tiene los ojos aquí. Y la nariz le viene de aquí. ¿Sabes por qué? Míralo. ¿Por qué? Porque no es un depredador. ¿Es mía? Es buenísimo. Es un bombón, como tú. Vamos a hacer un poquito de sand snowboarding. Yes. Hemos venido a las dunas de la zona. La verdad no tengo ni idea de dónde están. Si queréis ir, tendréis que investigar. No puedo subir, ¿eh? Está reventado. Claro, ayer subimos la montaña más alta de Marrocos, que está en otro vídeo, que no sé si ha ido antes o después de este. Y tenemos unas agujetas de locos. Nos hemos pasado la mañana surfeando. Dos baños hemos hecho. ¿Cuánto? De luna al día. ¿Qué nota le pones a las olas de hoy? ¿De hoy? A ver, viniendo de Barcelona, uno y medio. Tal cual. Pero... Las olas muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Pero un poco demasiado de gente. Pero bueno, es lo que pasa cuando hay olas muy buenas. Y muchos locales en Marruecos. Muchos, muchos locales. Y ahora... Vamos a apreciar el sunseto de hoy. Vamos a hacer una hoguera, ¿no? Con todo... Con toda la peña que se aloja en Blue Waves. Y nada. Ahora, momento sunset y tirarse por las dunas con las tablas sin quillas. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo en el blog? Eh, 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 eh. ¿Yú? ¿Yú? Agbar Zip. ¡No! ¡Oh, no! No digas eso, no. Bro. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Y... Eh, eh, eh. I want to tell you, eh, welcome in any time in Morocco. Exactly in Agadir. And the Blue Waves, surf house. Oh, yeah. And, eh, so, welcome in any time. We are here. Oh, 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 oh. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Tiraos, tiraos, tiraos. Tiraos, tiraos. No, man, ay, ay. Come. Ay, ay, ay. Dale, dale, dale. Ah. But it's fine, it's fine. Come on. Vamos, Anuar. Dale duro. Wow. Dios, el trabajo. Dios. Dios. Que puto crack. Miquel, te toca. Ahora voy a probarlo yo. A ver si hay suerte, pero no creo. Yo creo que me voy a caer de espaldas como tú. Sí, es que es difícil porque no has de hacer el pino. Has de hacer como un, no sé. 45 grados. Creo que voy a intentar hacerlo poco a poco, a ver. Tío, parece muy imposible, eh. La hostia. Hace el pino para abajo. Tu cabeza entre las manos. Nice. Ay, ay, ay. Es difícil, eh. Tío, tienes que estar mucho más atrás de lo que parece, pero mucho, mucho. Dale, dale. No, 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 no. Sí, sí. ¡Sí! ¡Ah, ya! ¿Dónde estabas? Anchor Point El primer suel solido del año, chicos ¿Primer suel? ¿Me hemos pillado? Sí, sí, sí Me gusta Mira que derecha Hoy hay olas para mí grandes Y hemos venido a Anchor Point A surfear Con nuestro querido Tono Ahí presente Y Alesio Estoy aquí con unos tirones en los gemelos Tengo unas agujetas que me comen Pero Alesio dice Yo no sé si me voy a meter Pero ya veréis que siempre se mete Alesio No tiene dudas A ver si os puedo enseñar alguna olita Para que veáis lo que hay Mirad, ahí viene una ola Para que veáis la auténtica perfección de este sitio O está igual cierra y todo, ¿eh? Es que tiene una pared Buah Buah Tú, tú, tú Vaya ola, ¿eh? Dios Y la siguiente Igual Vamos de una para el agua Vamos de una para el agua Día de Anchor para mí gigante Pero bueno, sería día de Anchor normal realmente No sé si hay de las bombas que se pillaban algunas grabadas Pero había olas 5 metros O sea, si el tío está de pie Era como dos veces y media el tío Yo he cogido una ola Que justo al final me he tirado al agua Me ha revolcado Y me ha hecho ¡Pum! Contra el fondo Y mira como me he dejado los pies Sí, oí ¿Todo? Ambos pies Sinceramente creo que prefiero Anza Más tranquilito Fondo de arena Aunque aquí también la mayoría es arena Pero hay rocas Y no esto que He pasado un poco de miedo, sinceramente Unos días espectaculares En el Blue Waves de Agadir Ahora ya toca volver a casa Pero hemos surfeado mucho Y muy bien Y además Tono Nos ha enseñado las mejores olas de por aquí Y ha sido la polla Así que Nos vemos a la próxima ¡Chao!